O protagonista, tras noche paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3, grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-107-3, o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidas. Hoy no hubo previa. Hoy fuimos directamente a los bifes. ¿Por qué? Porque hay mucho contenido. Porque estamos abriendo una vez más nuestro ritual radiofónico de cada noche. Porque está comenzando la verdadera trasnoche paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi. Estamos en vivo en FM Concepto 95.5. En tu dial, te subís a la radio, barres las frecuencias, FM 95.5. FM 95.5. Ahí estamos completamente en vivo. Si estás del otro lado ya podés empezar a reportarte. Hola Héctor. Te estoy escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país estás. Numeral, son tremendos fantasmas. Numeral, son tremendos fantasmas. Está Matías. Bienvenido Matías en la puesta al aire hoy. Bienvenido allí en Radio Concepto 95.5 en tu dial. Estamos en vivo en Bebana Radio. www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Somos una radio nativa digital. Nos escuchás en la web. Te podés descargar gratis la aplicación de Bebana Radio. Búscanos en App Store, en Google Play, Bebana Radio. Con velarga las dos veces, la radio del gatito. Bebana Radio. Descargate la aplicación de Bebana, instalala y dale play. Vamos en vivo. Desde ahora y hasta las 12 de la noche. Te repito, hoy en Twitter usamos Numeral. Son tremendos fantasmas. Numeral. Son tremendos fantasmas. Ya te voy a leer en vivo. Ya te voy a dar tu presente. Reportate. Voy a Twitter. Numeral. Son tremendos fantasmas. Numeral. Son tremendos fantasmas. Dice Eliana, la brujita. Bienvenida. Miriam Arcerito. Hola. Hola May López. Presente desde Moreno. Buenas noches para todos los bebaneros. Son tremendos fantasmas. Hola, Julieta de Glew. Buenas noches, Héctor, desde Colegiales. Como cada noche prendida a Bebana, Numeral. Son tremendos fantasmas. Está Alejandro Biocchi. Lucas Villagra. Hola, Antonio. Todo el equipo de la radio. A cada uno de los oyentes. Numeral. Son tremendos fantasmas. Nico Mastra. ¿Cómo anda la banda más fantasma de toda internet? Saludos a Titor. Y buen programa. Numeral. Son tremendos fantasmas. Estamos en vivo en Twitter. Pero también estoy en vivo en... En radio. En concepto. 95.5. Saludo a todos los que nos vuelven a escuchar. Que nos escuchaban en la época de pop radio. Que ahora están haciendo zapping. Que se suben al auto. Al patrullero. Al micro. Al colectivo. Que están barriendo el dial. Haciendo zapping. Y se encuentran con nosotros. Estamos en vivo por radio. Concepto 95.5. Agenda. En la memoria de tu estéreo. Esta radio. Porque por concepto. Nos podés escuchar. De lunes a viernes. De 22. A cero. Completamente en vivo. 10 de la noche. 13 minutos. De este jueves. 18 de febrero del 2021. Pero también estamos en Bebana Radio. www.bebanaradio.com Hoy hay Historia Central Estreno. Y se titula El Acechador Nocturno. Suban el volumen. Este es Un Adelanto. Esta es la historia real de El Acechador Nocturno. En primera persona. Perdón que te esté contando todo en un audio de WhatsApp. Pasaron ocho años. Pero sigo teniendo miedo de abrir la puerta. Hoy en día camino con los hombros encogidos. Mirando a cada lado. Y en cada esquina. Me llamo Adrián Barrios. Nací y crecí en La Plata. Pero me moví para Boedo cuando vi una oferta laboral interesante. Enganché laburo para una empresa que suministra elementos a hospitales y mordes. Lo primero que me preguntaron era si no tenía empacho en ver cadáveres. Obvio que dije que no. Plata era plata. En ese momento estaba muy necesitado. Y el curso que tenía sobre administración hospitalaria me venía al pelo. Básicamente tenía que controlar el stock en una fiambrería. El primer año arrancó bien. Mi tarea era ir a los lugares y observar que cumplieran las condiciones. En mi segundo año de trabajo fui a ver a uno de los clientes fijos. No voy a dar nombre. No quiero cagar la reputación de un lugar por una sola persona. Ustedes imagínenselo. Nada más como un lugar. Lleno de cadáveres. Me recibió uno que era nuevo en el sitio y no tenía pinta de auxiliar forense. Se llamaba Simón. Era un regordete de tez morena y brazos peludos, nariz ancha y pelo bien corto, enrulado y negro. Lo más destacado era su camisa floreada y esa mirada penetrante que tenía. Como si viera algo dentro tuyo que vos mismo ignorás. Me di cuenta que no era un novato cuando vi que usaba palabras bien técnicas. Al terminar de anotar los pedidos, me pidió mi número personal. Para estar en contacto por si necesitaban más cosas, se lo di sin problemas. A los tres días me escribió. Me pidió que nos encontráramos en un café y discutir cosas de negocios. Fui y lo que me descolocó fue que ahí sí tenía ropa de laburo. Un ambo azul de médico. Le dije que su idea de revender los elementos que yo distribuía no era posible. Porque había regulaciones muy estrictas. Educadamente me agradeció y me pidió disculpas. Cada dos meses me invitaba a ese lugar. Y como la empresa en la que trabajaba era una de las que más nos compraba. Y de la que yo ganaba más comisiones por venta. No podía negarme. El tipo siempre me buscaba tema de conversación y yo lo esquivaba. No me pregunten por qué, pero me era enteramente desagradable. Me sentí aliviado cuando en junio pude tomarme licencia. La paz no me iba a durar. Todos los días me llegaban mensajes de WhatsApp a los que les clavaba el visto. Hola, ¿cómo estás? No te veo hace rato. No te me vayas a morir que me daría pena verte en mi mesa. Aún ignorándolo, el tipo insistía. Luego de ignorar una decena de mensajes, le contesté. Con un texto. Tenía las bolas llenas. Mira, Simón, no tengo nada en contra de tuyo. Tampoco entiendo tu apego hacia mí. Quisiera trabajar tranquilo. Estoy ocupado con el laburo, ¿sabes? Hasta luego. Lo hubiese bloqueado. Pero no podía darme el lujo de ponerme a la empresa en contra por un hincha pelotas que andaba necesitado de amigos. Ya con todo el trabajo que había, apenas podía ver a los que sí tenía. Cuando volví de mi licencia, el tipo había dejado de ser tan intenso. Estaba frío y profesional, como siempre debía haber sido. Los mensajes pararon. Pero a las dos semanas, su acoso se tornó más cercano. Siempre me lo cruzaba en todos lados. Siempre con esa camisa que parecía que no se la lavaba nunca o tendría varias. Adrián, no seas así conmigo. A mí tampoco me gusta trabajar con muertos y me acostumbré. Dame una oportunidad. Nada más necesito un amigo. Me dijo una vez que me lo crucé en el centro. Me terminé sacando. Le dije con mi mejor cara que la cortara con romperme las pelotas o lo recagaba bien a palo. Que no quería ser su amigo. Que ya tenía los míos. Que los buscara por otro lado. Que me dejara laburar en paz. Él agachó la cabeza y dijo con... Solo un adelanto. Solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche de jueves. ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral, son tremendos fantasmas. Numeral, son tremendos fantasmas. Eso fue un adelanto de nuestra historia central. Solo un adelanto de cómo te gusta, cómo te gusta, editor. Y dale. Así, nos dejas pagando. Listo. Quédense. En un ratito la historia completa. Tuiteamos numeral, son tremendos fantasmas. Si querés salir al aire y contarme tu experiencia paranormal, podés llamarme por teléfono o por llamada de WhatsApp. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Se sumó Camilita al vivo de Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. ¿Cómo andas, Camilita? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, por suerte. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿vos? Bien, perfecto. Pero bueno, te escucho, escucho, porque entiendo que tenés una historia para compartir. Algunas, varias, pero bueno. Me ha pasado de noche. Yo generalmente cuando salgo a casa de amigos o qué sé yo, me dicen, quedate a dormir en casa. No, no, me vuelvo a casa. Es eso de que siempre tenés que volver a casa, bueno. Y una vez me pasó que llegando a casa, eran como tres y pico por ahí, en mi casa, en realidad en la casa de mi abuelo, yo me mudé hace poco, en la casa de mi abuelo, de mis bisabuelos, los dos murieron ahí y a los dos se los veló a la noche ahí. O sea, ¿por qué? La familia decidió eso. A mí, sinceramente, no me asustan. O sea, no... Pero al principio cuando hay gente que le da como cosa, ver a esa persona que uno conocía, o verlo ahí, qué sé yo, bueno, no pasó nada. Llego a casa, prendo la luz, qué sé yo, y en un momento en la puerta, en la puerta de esa casa, es de chapa. Tiene una ventanita, pero es de chapa. Entonces escuchaba a la noche, a la madrugada, yo dije, mira, sí, para el pasillo no hay nadie. Estaban todos durmiendo, la única que andaba a la noche era yo. Bueno, dije yo, no hay nadie, dije yo, jodiendo. Y de vuelta, tres golpes. Miro así, no había nadie. Bueno, me veo a la habitación y de repente escucho, ¿viste cuando alguien arrastra los pies? Sí, caminando a propósito. La gente que arrastra los pies, bueno. Claro, sí, como cuando no tenés ganas de levantar los pies y me arrastraron, bueno, sí. Mi bisabuelo, los dos, usaban, ¿cómo se dice? Pantús, las cosas, y arrastraban los pies. Y siempre se escuchaba, cuando abrían la puerta, esas casas viejas que tienen la puerta, el vidrio, y atrás tenías como un postigo para poner foto, qué sé yo, bueno. Cuando vos abrís esa puerta, se escucha, porque todo se mueve. Se mueve el vidrio, todo. Y estaba entrando a la habitación, tenía el comedor, la puerta para el baño y mi habitación. Entonces salgo del baño, me apago la luz, qué sé yo, y estoy entrando a mi habitación y se escucha el pum de la puerta cuando la abrí. Sí. Y miré así para atrás y estaba la luz prendida en mi habitación, o sea que ver, veía. No había nadie. Bueno, me pasó un par de veces y yo dije, estos son los abuelos. Y mis bisabuelos, los dos decían, cuando yo me muera me voy a quedar acá, a mí no me llevan. Así que yo calculo que eran los dos. Uno de los dos era. La que más salía, la que más andaba era mi bisabuela. Y después, bueno, hubo un tiempo que sacó un chorizo de más o menos 100 años. Para, porque te perdimos en el final. Decías algo que la casa es una casa grande. Claro, es una casa grande, tipo chorizo, larga, hasta el fondo. No sé por qué a la familia, al resto de la familia ahí se le ocurrió que después de que se cremaba a los que se iban muriendo, los tenían en una maceta. Ahí en la casa. Ahí en la casa, hasta que después los llevaron a una iglesia que estaba cerca de esa casa. Así que yo creo que eran los abuelos. Y si no eran los abuelos era otra cosa. Pero yo lo he escuchado por ahí. O me pasaba estudiando hasta tarde. Y cuando venía a trabajar, pasaban ese tipo de cosas. Me apagaban la luz. A la noche por eso abría la puerta sola de la habitación. Y después, bueno, la computadora cuando trabajaba. ¿Nunca tuviste miedo? No, no me da miedo. La verdad que no. Sí, al principio sí. Sí, pero comprendí que más que tenerle miedo hay que tener respeto. Igualmente sí, me han pasado cosas que me han asustado un poquito cuando recién empezaba. Pero no, no le tengo miedo. Pero sí me pasa de que en algunos lugares o con algunas personas me pasa de prestar atención o de que hay lugares en los que sé que no es como muy normal cosas que pasan. O sea, ¿percibís una energía negativa en algunos lugares? En algunos sí, o quizás cosas que cambian de lugar. Me ha pasado en casa que me han aparecido cosas que no estaban donde las había dejado. No sé, es decirte un libro o algo en los pies de mi cama y que después aparezca y he estado yo. O por ahí ni siquiera mi abuelo lo tocaba. No, no, no. Me han pasado ese tipo de cosas. Gracias por compartirlas. Camilita, en otro momento nos contás más historias. Dale. Te mando un beso. Gracias. Un beso grande. Ahí está Camilita en vivo. Se sumó al Instagram Live y vos también te podés sumar. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Sumate en vivo, sumate por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Hola. Me llamo Ángel. Te escucho con mucho, dile ahí. Bajá la radio y escuchame por el teléfono. ¿Quién habla por teléfono más noches? Nos llamó René. Bueno, ¿me escuchás ahí? Sí. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, decime tu nombre porque no lo escuches bien. Castaño René Ángel. Bueno, René, contame tu historia. ¿Qué es lo que te pasó a vos? Es que estábamos acá en el que compramos esta casa. Venimos en el 86. Y empezaron a pasar cosas raras. Empezaron a ver cosas raras. ¿Por ejemplo qué cosas? Este, así como que se llaman. Las cosas se prenden y se apagan solas. Se prenden y se apagan cosas solas en la casa. Por ejemplo, electrodomésticos. Sí. Ajá. ¿Y esa casa tuvo una historia antes? ¿Vos sabés quién vivió? ¿Qué pasó? Nunca, nunca. Porque la comprámonos. Cuando nosotros llegamos acá, éramos mismos. ¿Eran? Niños. Niños. ¿Dónde es la casa? En la localidad de Merlo. Merlo. ¿Qué más pasó? Se ven cosas que se mueven. Se movió la bomba. 10 de la noche, 26 minutos. Pásalo a nafta. Estamos en vivo. Usamos numeral. Son tremendos fantasmas. Numeral. Son tremendos fantasmas. ¿Se quieren sumar en vivo con sus historias? 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Hola, azul. Hola, Héctor. Hola a todos. Hola. Hola a todas. Muy buen jueves. Hoy nos adentramos en el misterioso mundo asiático. Más concretamente, en Japón. Historias de terror japonesas, de donde Hollywood tomó el guante y ha creado muchísimas películas y muchísimo contenido. Muchas de estas historias surgen de leyendas urbanas, desde hace décadas anónimas, que caminan entre sus habitantes. Por supuesto, no hay forma de saber si dichas leyendas ocurrieron o ocurren en realidad. Pero debido a su complejidad, y que han pasado de generación en generación, hay un sector de la población japonesa que se las toma muy en serio. Al grado de no jugar con ellas, de ninguna manera, e incluso nunca mencionarlas, por temor a despertar la ira de estos espíritus. Una mujer con la cara cortada, de oreja a oreja. Una muñeca que encierra el espíritu de una nena muerta. Un espíritu que busca venganza, o quizá otra cosa, quizá compañía. No lo sabemos. Pero que llegará a asesinarte si es necesario. Un alma en pena que te agarra desprevenidamente en los baños públicos desolados. Un poema maldito, que bajo ninguna circunstancia, repito, bajo ninguna circunstancia, hay que leer en voz alta. Y una historia que lleva al trance a su relator. Y que todos, todos conocen, pero nadie jamás la ha escuchado. Agárrense del asiento, bebaneros y bebaneras, porque hoy les voy a contar las leyendas urbanas japonesas más terroríficas. Si me quieren seguir en las redes sociales, me encuentran como arrobaazulviren en Instagram y en Twitter. Ya te estamos siguiendo, arrobaazulviren, arrobaazulviren. En vivo por Instagram, en arrobahectorlocutorok, te podés sumar con tu historia. Podés llamar al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hoy el maestro Antonio Laceras. En vivo, Antonio, estás ahí. Queridos amigos, queridos amigos, hoy este jueves dedicado al planeta Marte. ¿Qué nos está diciendo sobre el planeta Marte hoy, el planeta rojo? Bueno, nosotros tenemos más cosas para decir, ¿eh? Enigmas y misterios de Marte que no se están difundiendo, no se están diciendo y los tenemos bien documentados. Así que de eso vamos a hablar hoy. Héctor hará sus preguntas, tendrá sus inquietudes, las que ustedes le están enviando. Vamos a hablar de enigmas y misterios del planeta Marte. Y si ya se quieren comunicar ahora, pero con mis redes sociales. Bueno, las redes sociales del doctor Antonio Laceras, aquí están. En Twitter me encuentran en arroba lacerasantonio. Arroba lacerasantonio. En Instagram, como alaceras1, alaceras con el número uno al final. Mi página en Facebook, muy sencilla, antonio las eras. Y toda la información, los libros, los cursos, las actividades, las investigaciones que estamos haciendo, las encuentran en mi página web, www.antonio las eras.com. Antonio las eras.com. En un rato, enigmas y misterios de Marte que hoy nadie los está diciendo. Sí señor, Antonio las eras, el maestro, en vivo, 10 de la noche, 31 minutos. Saben ustedes que estamos completamente en vivo y haciendo este programa, Trasnoche Paranormal, de manera totalmente autogestionada. Estamos en duplex con Radio Concepto, 95.5, en todo el país, en su propia cadena de repetidoras. Pero que Bebana Radio, que es la casa de la trasnoche paranormal, es un emprendimiento totalmente independiente, completamente autogestionado. Por eso, es muy importante que te suscribas a Bebana Radio para ayudarnos a seguir al aire. ¿Cómo podés suscribirte? Bueno, es muy necesario. Te podés suscribir y cuando te suscribís, recibís una clave por mail que te permite escuchar los programas on demand. Es decir, escucharnos en cualquier horario. Descargar los programas en MP3, guardártelos para siempre, escucharlos una y otra vez. Por eso funciona de manera autogestiva. Porque no tenemos publicidad privada y porque somos una comunidad. La pregunta es, ¿te gusta la trasnoche paranormal? ¿Te gusta escucharnos en vivo ahora, 10 y 32, por radio? ¿Te gusta escucharnos por Bebana? ¿Te gusta escuchar el programa en YouTube después, cuando yo lo subo? ¿Te gusta escucharnos en Spotify? Bueno, suscríbete para que yo pueda seguir haciendo esto. Ustedes saben que en un principio Bebana Radio fue un emprendimiento que hicimos con Mai. Que después de nosotros separarnos, yo quedé con Bebana. Y la realidad es que no quiero ponerle un punto final. Pero cuesta. Por eso, perdón que sea autorreferencial, les digo. Si ustedes se dan cuenta que el programa les gusta y vale la pena, ayudanos a que lo podamos seguir haciendo. Ayudanos a que podamos seguir en vivo. A que podamos seguir generando este contenido. Para eso, suscríbete. ¿Cuánto cuesta suscribirse a Bebana Radio? 150 pesos argentinos por mes. Si haces la cuenta, fíjate cuánto corresponde a cada día. Pero 150 pesos por mes, hoy 18 de febrero del 2021, entiendo que no te va a cambiar el presupuesto. Y con ese dinero, esos dos billetitos, esos 150 pesos por mes, me ayudás a que podamos seguir sosteniendo la radio con todo lo que eso significa. Hay un montón de costos operativos que aumentan muchísimo. Porque están atados al dólar. Por eso digo, no te quiero aburrir, pero sí te lo tengo que decir para que tomes conciencia de que hoy podemos seguir al aire. Yo no sé por cuánto tiempo más. Sobre todo porque la realidad es que yo tengo trabajos a los que les tengo que dedicar tiempo también, porque son los trabajos que me dan sueldos. Entonces digo, ¿les gusta el programa tanto como a mí hacerlo? Suscríbanse. ¿Te gusta tanto como a mí? Bueno, suscríbete y ayúdame. ¿Ok? Yo sé que la guita no sobra. Pero también sé que eso no te va a cambiar el presupuesto y que un puchito cada uno, un granito cada uno ayuda a que podamos seguir sosteniendo la radio para que no tengamos que terminarla. No me gustaría terminarlo. O sea, no me gustaría personalmente. Pero bueno, si no se puede, no se puede. También entiendo que ya no depende de mí. Entonces los invito a suscribirse. Se pueden suscribir ahora los que quieran ayudarme. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Te podés meter ahora en www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. En esa página web tenés todas las opciones de suscripción. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Si no me mandás un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme a Bebanar Radio. Lo escribís y lo mandás al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Yo pensé algunas alternativas también para beneficiarte a vos. Por ejemplo, un link de 5 meses de suscripción con super descuento. O sea, te incluye desde ahora hasta julio. Y te cuesta 500 pesos los 5 meses. O sea, te queda más barato todavía. A 100 pesos por mes. Los que quieran tomar el link de los 5 meses con super descuento, también me lo pueden pedir por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Héctor, quiero el link de super descuento de 5 meses. Pedímelo por WhatsApp. 11 27 84 107 3. Repito, 11 27 84 107 3. Los que quieran el link para suscribirse, me lo piden. Me lo piden por privado. Acá me dicen, Héctor, ¿por qué no pones pautas publicitarias así es una entrada más? Porque no hay. Porque está complicado el panorama. Esa es la realidad. Entonces, les voy a decir, les voy a dar una opción más y ya seguimos con el programa. Los que quieran ayudarme, los que vivan en otros países y quieran suscribirse por Paypal, o tengan cuenta de Paypal, también lo pueden hacer. Me escribís un WhatsApp al 11 27 84 107 3. Me decís, Héctor, pasame el Paypal y yo te paso el link. ¿Ok? Y los que vivan en otros países también pueden suscribirse por Western Union. Por ejemplo, abonando el año entero de suscripción. ¿Bien? Por otro lado, se viene una rifa bebanera. Vamos a sortear un teléfono celular, smartphone, Xiaomi. La rifa va a ser a fin de marzo el sorteo. Pero si vos querés comprar tu rifa bebanera y también ayudar a la radio y a la trasnoche, pedime el link en el WhatsApp. 11 27 84 107 3, Héctor. Quiero el link de la rifa. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Repito. 11 27 84 107 3. Escribíme por privado, Carolina querida, círculo de luz. Y te lo paso. El celular es hermoso. Quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3. Por último, les voy a compartir un alias para los que quieran hacer una donación bebanera y ayudarnos también. Te comparto, lo voy a dejar en Twitter. Te comparto el alias de CBU para una donación bebanera y trasnochera. El alias es, anótenlo, bebana.cursos.héctor. Los que quieran hacer una donación bebanera ahora mismo desde su mercado pago, hacen una transferencia del monto que quieran o puedan y todo suma y ayuda. El alias de Mercado Pago es bebana.cursos.héctor. Bebana.cursos.héctor. Che, muchas gracias a todos por ayudarnos. Son historias reales. Ahora estoy pensando que la medium tenía toda una familia que la podía contener. Yo no tenía a nadie. Es diferente la cosa. La situación era diferente. Toda una familia con distintas modalidades de medium o de percepción. Pero yo tenía una familia excéptica. Cero. Cero posibilidad a lo que yo contaba. Creo que era una zona muy heavy. Hola, buenas noches, Héctor. Y a la medium, una pregunta para ella. Soy Alejandra de Morón. Resulta que cuando yo era chica, preadolescente, veía un espíritu que estaba en mi casa, que pasaba de la puerta a la habitación, pero después se perdía. No me veía aparentemente él, pero yo sí a él. Entonces, la cuestión de la pregunta es que a mí me daba mucho miedo. Y le contaba a mi mamá y le contaba a mi mamá y era escéptica de todo esto. Nunca me... Yo a veces pienso que podría haber sido una medium, pero ella dijo recién que no era para uno si se ponía mal la persona. Bueno, yo lo termino bloqueando porque no tenía a quién contarle y que me respondiera y también me daba mucho miedo. Entonces, lo olvido. Nunca más lo cuento a nadie. Y mi hijo del medio se queda viviendo ahí, después de muchos años estoy hablando, ¿no? Que me casé, tuve hijos. Viene y me cuenta que se contactó con el espíritu de nuevo. Pero con él, sí, se comunicaba y le tiraba objetos y demás, ¿no? Entonces, él sigue viendo. No lo cortó eso con otros espíritus. Yo sí lo corté. ¿Qué piensa la medium? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Te saludamos acá de Concordia, Entre Ríos. Y quería pasar a contarte una historia que me pasó hace muchos años. Yo soy casado con mi señora hace 12 años. Y esto pasó cuando nos conocíamos, calcula que hace 14 años atrás. Yo con el tío de ella me llevo bastante bien. Y cuando recién empezábamos el noviazgo con mi señora, nos invitaron a comer a la casa de la mujer de él. Digamos, sería la tía de mi señora. Y la prima de mi señora, Jacqueline, tenía en ese entonces 5 años. Y en un momento determinado que estábamos comiendo, se pone en un pasillo largo que tiene la casa, se pone como a conversar así, se pone como a hablar al aire. Y bueno, no mucho le prestaron atención. Yo fui uno de los que más se percató de la situación. Y en un momento determinado llega la chiquita y le dice a la mujer del tío de mi señora, digamos, le dice, mamá quiere que vayas a la pieza. ¿Cómo que mamá quiere que vayas a la pieza? Le pregunta él. Sí, mamá quiere que vayas a la pieza. Y la madre, o sea, la madre de la chiquita estaba sentada al lado. Y él dice, ¿tu mamá? No, tu mamá le dices, o sea, la abuela de Jacqueline. Y bueno, él va hasta la pieza, no encuentra nada. Le dice, sorprendido, ¿no? Porque la madre de él había fallecido hacía 2 años. La habían robado y le habían pegado un tiro. Y bueno, falleció lamentablemente. Y le dice que sí, le vuelve a repetir. Mamá quiere que vayas a la pieza. Y bueno, no podían entender de qué se trataba. Entonces le preguntan, ¿cómo se llama mamá? Nélida, le dice, que era el nombre de la abuela. Pero Nélida no vive, le dice él, ¿viste? Y él le dice, sí, Nélida está ahí en la cama y te está llamando. Y preguntarle qué quiere, le dice él. Y le dice que le quería dar un objeto que era de mucho valor para él. Porque mi tío se estaba, o sea, el tío de mis señores se estaba por cazar. Por eso era la cena. Y bueno, él le dice que busque en el cajón, en el cajón de una cómoda. En la parte de atrás. Y ahí había un tipo, un collar que se lo da. Y no podíamos, hasta el día de hoy no puedo entender cómo la chiquita sabía que estaba el collar ahí. No puedo entender. O sea, bueno, fue un momento emotivo porque se pusieron a llorar ahí, porque no entendían, porque nunca la había conocido. O sea, tenía tres años de edad cuando falleció la abuela. O sea, no tuvieron mucha, un chiquito de tres años no recuerda muchas cosas, ¿no? Y bueno, y fue muy extraño así, digamos. Fue un momento emotivo porque ellos se pusieron a llorar obviamente por el recuerdo de la madre. Y sorpresa para mí, que yo estaba recién entrando en esa familia, lo que había sucedido. Fue algo bastante raro y algo paranormal para mí por lo menos, porque jamás me pasó algo así. De ver a una chiquita hablando sola y que cuente y que indique cosas. Como que alguien le estaba indicando dónde estaban las cosas, digamos. Bueno Héctor, no quiero hacerlo muy largo el audio, pero esa es mi experiencia. Y desde ya te mandamos saludos acá, los chicos de Concordia, de una fábrica de polietileno. Y te escuchamos todas las noches, trabajamos de noche. Y nos acorta la noche de tu programa porque es muy bueno, muy entretenido. Saludos, nos vemos. Hector Rosy En vivo La noche paranormal En duplex con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora 10 de la noche y 45 minutos Llegó el momento de recibirlos a ellos Que son los verdaderos inspectores paranormales Estamos enlazados vía Zoom También estamos enlazados con ella, que es Eugenia Pero primero los saludo a Nahuel, de los inspectores paranormales Hola Nahuel, ¿cómo estás? Buenas noches Héctor, buenas noches a todos Todo muy bien, por suerte Bueno, bienvenido, gracias por esperarnos Ahí estamos en vivo, ya conectados totalmente Y también estamos en la casa de Eugenia Eugenia, ¿estás ahí? Acá estoy Héctor Bueno, bienvenida, bienvenida vos también Primero te pregunto Nahuel Ya es la tercera vez que entramos en la casa de Eugenia Y yo quiero contarles algo Que vos tampoco lo sabés Y que la gente que nos está siguiendo tampoco Hay un problema Con la grabación del programa En el que hicimos el Zoom Con Eugenia y la Spirit Box Es algo inédito No pasó nunca El programa en el que hicimos La Spirit Box en vivo Nosotros lo grabamos Porque es el programa que después subimos A la plataforma de Bebana Para que la gente lo pueda escuchar donde man Bueno, la grabación Está como si se hubiera frizado el streaming En el momento del aire Y no sirve para hacer lo que queríamos Que era ralentizar el momento Para poder escuchar a ver si había alguna voz Algo muy extraño Porque nunca pasó Es como si la computadora que grababa la transmisión Hubiera estado baja de recursos Y se empieza a frizar Muy raro Hoy intenté de todas maneras Buscar la grabación de otro lado Y se grabó mal en todos lados Nahuel Claro, raro Porque aparte Con otras sesiones Lo has hecho Lo hemos estado escuchando Con los audios Sinceramente El por qué puntualmente Con esta No te pasa O sea, te pasa esto Porque bueno En definitiva Si nos ponemos a pensar Cuando yo quise empezar A analizar también Y a editar el video De la casa de Noelia A mí se me rompió el programa O sea Que esto Nos viene pasando Es muy raro Porque la realidad es que La grabación del programa Se hace en una computadora El aire está saliendo por otro lado Estamos en vivo ahora 10.48 de la noche Pero es como si la grabación Como si la computadora Se hubiera tildado en el momento de grabar Para que se den una idea Y entonces se grabó todo saltado Está toda salteada la grabación No sirve O sea, no sirve para lo que queríamos hacer Por esto se los quería contar Porque me llamó mucho la atención Y me dio un poco de miedo No les voy a mentir No sé qué le pasa a Eugenia Bueno, mirá Yo hoy tuve la reunión de Zoom Del colegio de mi nene Y Bárbara Ser el problema Pero ahora Es la segunda vez que me pasa Que lo escucho con interferencia Que estoy en el mismo lugar Para hacer la reunión de Zoom Vengo a mi cuarto Porque es hermético, digamos Claro Donde no me jode nadie Pero Me está pasando lo mismo Que la primera vez Que se Se escuchaba Todo intercordoso Se me cortó la La señal Que hubo un momento Cuando empezamos Que me quedé como a mí Y que te dije ¿Me escuchan? Porque me había quedado O pisada en la imagen ¿Qué te pasa a vos, Nahuel? Para contarle a la gente De tu experiencia Este tipo de eventos paranormales Cuando hay alguna entidad Son comunes Pasan ¿Cómo lo tenemos que leer? ¿Cómo lo tenemos que interpretar? ¿Qué significa? Te hago las dos preguntas ¿Significa que esas entidades No quieren hablar? ¿O todo lo contrario? ¿Se manifiestan de tal manera Que rompen con En este caso El audio Con el programa? Se manifiestan de tal forma Que quieren hacerse oír Bueno Hace no mucho tiempo Que tuve la posibilidad De compartir Así un programa Cuando estábamos Con el maestro Las Heras Se hablaba Del tema De las energías De cómo Cómo absorben energías De diferentes artefactos Hay muchas veces Que se dice Que por ejemplo Todo lo que es eléctrico Las baterías De los celulares Por ejemplo Las liternas Yo te nombro Estos artefactos Puntualmente Porque son los que yo uso O usábamos Cuando íbamos a hacer Las investigaciones La batería De la GoPro De la cámara Infrarroja Que tenemos nosotros Nos ha pasado Muchas veces De que Te consumen la batería Nosotros generalmente Cuando vamos Llevamos pilas de más Baterías de más Porque sabemos Que puede llegar a pasar Porque no sabemos Que puede haber A donde estamos yendo Nos ha pasado Y yo lo tomo Sinceramente Como que No es que no Quieren comunicarse Sino todo lo contrario Absorben esa energía Para que Digamos Esa comunicación Esa Cuando ellos Se quieren manifestar De alguna manera Sea más notorio Sea más fuerte Ese Bueno También En el Gran Viena Me ha pasado De sentirme mareado De que me bajaba La presión Pero es como Que ellos De alguna manera A algo Absorben la energía Para ellos Poder manifestarse Y respondernos Eugenia Te pasaron cosas Estamos hablando De eventos paranormales Con objetos Que ella tiene En su casa De su bisabuela Que obviamente Podrían estar cargados De alguna energía Pero Te pasaron cosas Del estilo Artefactos eléctricos Que no funcionan Más allá De lo del Zoom Que se rompa Un electrodoméstico Algo que tenga que ver Con la electricidad Que titilen Las luces Ahora Que recuerde No Que recuerde yo ahora Desde todos estos años Sinceramente No Si bueno Se me ha roto Un vaso Pero A mi no Un vaso Tenía una mesita De luz En un piso De alfombra Que es imposible Que la mesita Era bajita Es imposible Que se te cae La alfombra Y se rompa Se rompió Se rompió No se como Se estalló Pero así Con artefactos Creo que no Estamos en condiciones De hacer una sesión De Spiritbox Nahuel Y yo ya tengo Todo acá Ya tenía La Spiritbox Encendida Tengo el parlante Encendido Para no perder tiempo Y para que Tampoco los Los sonidos Que genera Cuando se enciende Molesten Así que Cuando quieran Bueno yo tomé Un recaudo Extra hoy El programa Lo estamos grabando En dos computadoras Distintas Digo ya ahora No puede fallar Lo estamos grabando Donde siempre Y lo estamos grabando En otra compu Por otra vía De la consola Para tener La grabación Original Porque es tan importante Le digo a la gente Tener la grabación Original Porque tener El material en crudo Nos permite Editarlo Sin que haya Interferencia Batch Y todo lo que pasa Cuando sale al aire La transmisión Que sale procesada Es algo técnico Pero se lo explico A la gente Cuando vos nos estás Escuchando ahora al aire Estás oyendo Un sonido procesado Porque estamos saliendo Por distintos equipos Que amplifican El sonido Eso no No nos permite Poder limpiar El audio De la Spiritbox Necesitamos la grabación En crudo Que es esta Que estamos teniendo ahora Insisto En dos computadoras Distintas ¿Está todo listo ahí Nahuel? Cuando quieran Te animás a la primera Pregunta vos Eugenia Pero no la pienses Tanto La que sientas Ahí en el lugar En el que estás Estás en tu habitación ¿Te dijiste? ¿Se escuchó algo? Sí ¿Se escuchó? Yo escuché Yo escuché una voz de hombre Que dijo Sé Antes de que ella responda Yo escuché Yo escuché algo Pero pensé que era como Se me está interfiriendo El celular O se les escuchó Como tipo con delay Te lo juro Que escuché Una voz electrónica Que dijo Sé No puedo cortar la grabación Por esto que les cuento Pero lo acabo de escuchar La gente que nos está Escuchando Lo puede compartir Numeral Son tremendos fantasmas De verdad Escuché un sé Vino de ahí El audio Porque está abierto En la consola Son ustedes El audio Y la computadora Bueno, raro ¿Tenés una pregunta Para hacer? ¿Cuál sería la pregunta Eugenia? Sí En realidad La pregunta La que me llevo A todo esto ¿Por qué Me siguen a mí? O sea ¿Qué conexión hay conmigo? ¿Por qué Yo aquí tengo Escuché algo Lo tengo que decir ahora Y no sé si va a tener sentido Pero lo tengo que decir Ella preguntó De una manera especial ¿Qué conexión hay conmigo? Dijiste Y yo escuché Una palabra Que no sé si dijo París O país Si dijo París París ¿Tiene algo Francia? ¿Tiene algo que ver Con tu historia? ¿Con tu línea Genealógica? ¿Alguien que conozca? ¿Saben que haya vivido ahí? No ¿Yo escuché París? Mi abuela Mi abuela viajó a París Pero hace muchos años No puedes Bueno Pero escucha ¿Pero tu abuela está viva? Sí Era mi mamá Está en Córdoba Ahora Y pero Y Es la hija De mi bisabuela Es la hija Hay conexión entonces Pero escuchame Hay una recontra conexión Ustedes se van a pensar Que esto está armado Y se lo juro Por lo que más quieran Se los prometo Que no está armado Y yo Yo no sabía esta historia De París O sea Nosotros no hablamos Fuera del aire Y yo escuché clarito París ¿Hay una conexión conmigo? París Dijo la voz Y a París viajó La hija de la mujer fallecida De la que estamos hablando O sea que para mí No hay ninguna duda Que es tu bisabuela Yo escuché un nombre Yo escuché una voz De una mujer ¿Qué? ¿Qué? La voz de una mujer Y un hombre Escuché yo ¿Qué? 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 No puedo entender Qué decían Pero así ¿Y qué? ¿Qué? 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 Marta Marta Seguido de lo que Lo primero que se escucha Como decís vos Es algo de París País Lo que dijiste vos Después se escucha Una voz Del hombre Diciendo Marta Después al final Se vuelve a escuchar La voz de la mujer Que yo ya al final Escuché más que nada La voz de la mujer Eugenia ¿Vos escuchaste también Un hombre y una mujer? Marta No conozco a nadie Yo Sí No llegué a entender Qué decían Pero sí Escuché la voz De una mujer Hacemos una pregunta Más Más puntual No sé ¿La querés hacer vos Nahuel? Una pregunta Me parece que hay que Seguir por ahí Yo honestamente Yo honestamente Si preguntaría algo Apuntaría Al tema Esa sombra negra Que vio ella A los pies de su cama Pero como quieran A mí me da lo mismo Pregunten tranquilos No hay ningún problema No, pero dale Dale con esa Yo apuntaría para tu lado Dale Nahuel Dale vos Bueno Nada A mí me gustaría saber Esa sombra negra ¿Por qué la sigue a ella? Perdón Te voy a comentar dos cosas Yo no sé si ustedes Notan la diferencia En la cantidad de respuestas Que hubieron la vez pasada A lo que es ahora Eso también para la gente Para que vea Que esto no es que Constantemente está generando voces Y todo el tiempo va a generar voces Porque recién se quedó callado Y yo escuché tres palabras Tres palabras La primera Que la volvimos a escuchar O yo la vuelvo a escuchar La primera vez también Es el escuchá Y después dos palabras seguidas Que dice Para mí Para mí Y es la voz del hombre El que dice Escucha Queda un espacio Y después dice Para mí La realidad que como decimos siempre Yo después esto También lo estoy grabando Yo después voy a escuchar bien fuerte Y todo Como corresponden los audios Para ver qué hay Si se escucha algo más en el medio Te voy a decir algo Yo escuché eso Hay mucha gente que me está diciendo Para prestarle atención a la grabación Lo estoy leyendo por Instagram Y por WhatsApp Que escucharon la palabra mierda La mala palabra ¿No? Mierda Yo no lo escuché Pero Y puede ser En vez de ser para mí Haya sido esa palabra Como dicen ellos Eugenia ¿Qué te pasó a vos? O sea Sinceramente Yo Estuve tratando de entender Pero no entendí nada Escuché voz de un hombre No llegué a entender O sea Fue totalmente No fue claro para mí Pero La verdad que no No sé Porque Es raro Porque O sea Esa sombra negra De hecho está mi papá Ahora viendo El vivo de IG Y es uno Es la persona clave Donde Él vivió Y vio Esa sombra negra Cuando yo viví con él Yo necesito Plantearles algo A los dos No para que respondan ahora Sino para que lo podamos organizar ¿Qué chance hay De ir a tu casa Eugenia? De que Nahuel Vaya a tu casa Con la Spirit Box Pero estemos un rato De ir hasta la casa Con vos Para escuchar el audio Y el jueves Estamos en la casa de ellas Y podemos coordinar Dale No hay ningún problema Bueno vamos a ponerle un punto Suspensivo a esta historia Porque hoy siento una energía Muy pesada No sé ustedes Pero yo sí Acá siento una energía Muy diferente Siéntala el otro día No sé la gente que nos escucha Siento algo distinto Siento una energía pesada Así me sale definirla Como si fuera Como si tuviera la necesidad De decirles Bueno listo es hasta acá Salgamos Salgamos ahora Y también tengo la certeza De que lo que hay en tu casa Se va a manifestar Si vamos ahí Porque ya hubo muchas pistas Pero bueno Ahí ya le tocan a Wayne Sí Mira yo después de cada reunión Después de la primera ¿Sí? ¿Qué te pasó? Después de la primera reunión Que tuve con ustedes El primer Zoom Me pasó Bueno lo que sentí Que estaba durmiendo Y que pegué el grito Porque sentí Que alguien se me sentó Una presión en los pies Después de la segunda No fue seguido Pero fue Dos o tres días después Yo estaba ya dormida Porque me está costando Mucho dormir encima Demasiado Me despierto muchísimo La noche No puedo dormir No estoy a la profundidad Y yo tengo Arriba todas las puertas En corregisas Son de madera Y estaba durmiendo La puerta de mi vestidor Estaba cerrada La puerta de mi cuarto Estaba cerrada Yo dejo la puerta del baño Cerrada Porque se meten los datos Y se meten el bidet Me ensucian todo el bidet Entonces lo cierro Y la puerta estaba cerrada Y yo sentí esto Uy, 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 uy Dormida estaba Obviamente no hice lo mismo Que la otra vez Porque no lo iba a sustrar A mi marido Lo había matado De un infarto Pero me quedé Tipo en En alerta Después me volví a dormir Y que fue anoche O anteanoche Sentí Porque yo Digamos De la pared del vestidor Al otro lado Tengo la calle ya No tengo nada Claro Dentro del vestidor Está la calle Dentro del vestidor La pared de mi cuarto Un ruido como si algo Caminara adentro de la pared Dije No sé O sea Es imposible Porque es un durlo Lo que se separa del vestidor Y del otro lado Es la pared de la calle Es muy raro Lo primero que me los levantamos Fueron a ver si Se había levantado el nene Y lo tengo acá al lado A ver si era él Y lo estaba totalmente esmayado Estábamos viendo la tele Y ahora Mientras nos contás esto Te estás frizando Te cuento Mientras nos contás esto Te frizaste toda Mientras estabas contando esto Por eso te digo Hay una energía densa Vamos a hacer una cosa Nahuel Lo organizamos Para la semana que viene Mirá Yo lo que le cuento a Nahuel Es que cada vez que subo Me duele la cabeza Hay algo Ya les digo Hay algo Por eso digo Tenés que estar ahí Nahuel Lo organizamos para el jueves Contale a la gente Cómo hacen para seguirlos A ustedes Bueno dale Como decís siempre En Twitter estamos Como Arroba I Tión Bajo Paranormales En el Instagram Como Arroba Inspectores Paranormales En el canal de YouTube Vamos a estar subiendo En cuanto podamos Editar los videos Nuestras investigaciones Que es También Inspectores Paranormales Y a quienes usan El Facebook También estamos Como En la fanpage Como Inspectores Paranormales Y Como dijiste Vos La vez pasada Todas las personas Que tengan casos Parecidos Así similares A los que está Pasando Eugenia Que no duden En escribirte a vos Comunicarse con nosotros Y vemos de qué manera Los podemos ayudar Lógicamente 11-27-84-107-3 Mandame un whatsapp Ahora si querés Que investiguemos En tu casa Con Abuel 11-27-84-107-3 Mandame ahora Un whatsapp Escrito Decí En mi casa Pasa esto Que yo te pongo En contacto directo Con los inspectores Paranormales Me preguntaba Eugenia Que sentía Te lo voy a definir Lo que siento Siento una presión En el Entre los ojos Siento como Un dolor de cabeza Entre mis dos ojos Como si estuviera Como si tuviera La vista cansada Si, tal cual Y estaba repila Quiero decirles No tiene que ver Con cansancio Por eso digo Bueno Son cosas Constantes Son cosas Que estoy sintiendo Ahora mismo La semana que viene Nos vemos allá En tu casa Eugenia Vale Buenísimo Bueno Un beso para los dos Para vos también Abuel Gracias Saludos Y nos vemos La semana que viene Cuídense Chau chau Bueno Yo no sé Si a ustedes Les pasó lo mismo Pero les aseguro Que fue algo raro Esto Algo muy raro Se quedan con nosotros Voy a cerrar El vivo de Instagram Para que entre azul Y seguimos Hasta las 12 de la noche En Bebana Radio En www.bebanaradio.com Y en FM Concepto 95.5 Hoy hablamos Hoy hablamos de misterios Y de milagros Noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio En duplex con Radio Concepto Bebana 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 Hoy hablamos de misterios Tu celo Tu celo es la radio Tras noche paranormal Hoy es jueves 18 de febrero Del año 2021 Hoy todos están hablando De Marte El planeta Marte Claro Están hablando De lo que está ocurriendo De la noticia De lo último Pero para entender Lo último Hay que comenzar Por lo primero Esto es así Siempre Por eso vamos a hablar Con él Que es el presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Doctor en Psicología Social Magíster en Psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Conferencista Futuro astronauta Hoy Los misterios Y enigmas Del planeta rojo Del planeta Marte Con El maestro Antonio Laceras En vivo Antonio Buen jueves Muy buen jueves Muy buen jueves Bueno Justo jueves Que es el día Dedicado al planeta Júpiter Vamos a hablar De Marte Parece una falta De respeto a Júpiter Pero bueno Están Están las Espacio Naves La norteamericana La de los Emiratos Árabes La de China Unas que ordina Otras que De algunas orbitan Otras de cien Bueno El tema es el planeta Marte Entonces Me pareció interesante Hoy Comenzar Primero haciendo Unas precisiones Sobre los aspectos Físicos De Marte Como planeta Y después Señalar Un enigma Que me parece Interesantísimo Es un enigma Es un enigma Ya de varios siglos Y del cual Amerita hablar hoy Como enigmas Y misterios De Marte Pero otros medios No se están Refiriendo a eso Así que lo vamos a hacer Nosotros En exclusiva Si señor Si señor Si señor Es Antonio La cera Quiero decirte Quiero decirles el hashtag Para que puedan empezar A interactuar Ah si 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 Numeral Son tremendos Fantasmas Numeral Son tremendos Fantasmas Allí pueden escribir En twitter Para que los leamos En tiempo real Antonio Si Marte Es el cuarto Planeta En orden De distancia Del sol El sol Al lado Mercurio Luego Venus Luego la tierra Luego Marte Luego Júpiter Saturno Urano Neptuno Y Plutón Pero Marte A su vez Que es otro tema Que no se está señalando Es el segundo Planeta Más pequeño Del sistema solar El más pequeño En Mercurio Y el segundo Más pequeño Es Marte Piensen ustedes Que nuestro planeta La tierra Tiene 12.800 Kilómetros De diámetro En el ecuador De diámetro ecuatorial Redondo 12.800 kilómetros Marte Tiene apenas 6.800 Es la mitad De la tierra Tiene una atmósfera Eso lo hace diferente Por ejemplo A Mercurio Que no la tiene Tiene una atmósfera Que no es densa Pero una atmósfera Al fin Una atmósfera Que debe haber sido densa Hace millones Y millones de años Fíjense ustedes Que hay astrónomos Que se han Llegado a animar A decir Que probablemente Los humanos Seamos Seamos descendientes De aquellos Marcianos Que tuvieron Que dejar El planeta Marte Cuando su atmósfera Empezó A enrarecerse Y salieron A buscar El único Planeta Del sistema Solar Que tenía Una atmósfera Parecida A la de entonces Marte Que es la tierra Un tema interesante Ahora Marte Tiene Dos satélites Dos lunas Dos lunas Que fueron descubiertas Allá por el año 1877 Por un astrónomo Norteamericano Muy reconocido Que fue Azaf Hall Azaf Hall Descubrió 1877 Los telescopios Cada vez Eran Más Adecuados Más precisos Permitían ver Más detalles No solo Del universo Sino sobre todo Del sistema solar Y allí Azaf Hall Por primera vez Pudo determinar Para la ciencia Subrayo aquí Lo de para la ciencia En ese año De 1877 Que en torno Al planeta rojo Que se llama Así porque La oxidación En Marte Ha sido tan grande Desde hace millones Y millones de años Que La imagen de Marte Es una esferita roja Es más Todavía hoy Hoy Se puede ver Al atardecer Hacia un costado Del horizonte Un puntito rojo En Marte En Marte Que se ve a ojo desnudo Y entonces Decíamos Recién En 1877 Con copios Más poderosos En este caso Azaf Hall Investiga Marte Estaba buscando Igual que Camilo Flammarion El astrónomo Schiaparelli Y todos De aquella época Estaban buscando Los famosos Canales marcianos Porque se decía Que había canales Artificiales Que habían sido Construidos Por marcianos Seres inteligentes Que vivían ahí Bueno Después se determinó Que no Y que tampoco Había canales Pero en esa búsqueda Azaf Hall Encuentra Los dos satélites Y les pone De nombre Phobos Y Deimos Miedo Y Terror Bueno Uno de esos satélites Tiene una característica Muy especial Que es que No gira Como nuestra luna Y como la mayoría De las lunas De Júpiter De Saturno Sino que gira En sentido retrógrado Esto es algo raro Que todavía A los astrónomos Le llama mucho la atención Pero mucho más Le va a llamar la atención Cuando Después de ese 1877 Del hallazgo Científico Astronómico De los dos satélites De Marte Algunos investigadores Salieron a decir Pero esto Ya se sabía ¿Cómo se sabía? Sí Y hay Escritos Del novelista Y filósofo Jonathan Swift Y escritos Del famoso Filósofo Voltaire Donde Se habla De los dos satélites De Marte Cuando todavía No Faltaban 150 años Para descubrirlos Oficialmente Le voy a Leer traducido Lo de Jonathan Swift Escrito En 1726 Refiriéndose a Marte Dice Asimismo Han descubierto Dos estrellas Menores O satélites Que giran Alrededor De Marte De los cuales La luna interna Dista del centro Planetario primario Exactamente Tres diámetros De este Y la luna exterior Cinco La primera Hace una revolución En el espacio Hacia una órbita En 10 horas Y la otra En 21 y media Habla de horas terrestres Así que Fíjense Lo que voy a decir ahora El cálculo matemático Que dice Jonathan Swift En 1726 Así que Los cuadros El cuadrado De sus tiempos Periódicos Están casi En igual proporción Que los cubos De su distancia Del centro de Marte Escribir esto Es una escritura De un matemático De un físico Y sigue Lo que evidentemente Indica que están Sometidos A la misma Ley de gravitación Que gobiernan Los demás cuerpos celestes Por supuesto Todo esto Que escribió Jonathan Swift Y que lo van a encontrar Dentro de la famosa Novela Aparentemente Para chicos Los viajes de Gulliver En 1726 Todo esto es real Es concreto Y es verdadero Pero Poquitos años Más tarde En 1752 Voltaire En una de sus obras Que se llama Micrómega Micrómega Escribe Al salir De Júpiter Atravesaron Un espacio De cerca De 100 millones De leguas Y costearon El planeta Marte El cual Como todos Saben Es 5 veces Más pequeño Que nuestro glóbulo Que la Tierra Y vieron Dos lunas Que sirven A este planeta Y todavía Nuestros astrónomos No han podido Descubrir Lo de que Marte Es 5 veces Más pequeño Que nuestro glóbulo Está casi En lo exacto Es la mitad Por eso lo dije Al principio 12.800 kilómetros Tiene la Tierra De diámetro mayor Bueno 6.800 El planeta Marte Es la mitad Lo que él llama 5 veces Y después El hecho De dos lunas Que sirven A este planeta Y no han podido Ser descubiertas Por los astrónomos Escrito en Micrómega 1752 Por una figura Consular De la filosofía Como Voltaire Ahora Yo tengo que Pararme en un lugar De preguntar De curioso Porque A ver Lo que escribe Voltaire Lo que escribe Swift En definitiva Es información Porque más allá De que Se planteó Desde un lugar Este De ficción literaria Si se quiere Ya sabemos Y está recontra confirmado Que fue información Información objetiva Que se termina comprobando Muchísimos años después A partir de 150 años después Imagínate Gracias a la evolución Tecnológica Que tuvo la humanidad Para poder lograr Esos resultados Y comprobar Esos datos Ahora La pregunta es Y si Estas personalidades Que han sido Mentes Ilustres Como tantas otras Fueron Asistidas Por En este caso Inteligencia marciana O vida extraterrestre Que les develó Esta información Que ellos tuvieron Sin la necesidad De hacer El examen Sin necesidad De tener La tecnología Acorde Para lograr Comprobarlo La pregunta es Y si en definitiva Estamos viviendo Una línea De tiempo Falsa En nuestra evolución De humanidad Y estamos siendo Asistidos Desde siempre Por una fuerza Extraterrestre Por una inteligencia Extraterrestre Antonio Bueno Voy a Empezar Contestando Por la parte Final De tu Pregunta Más que Pregunta De tu análisis De tu especulación Este Que estamos Siendo asistidos Por entidades Extraterrestres Inteligentes Yo no tengo La menor duda Pero Ahora vamos a hablar Específicamente Sobre esto Fijate Que cuando Se hacen Estos hallazgos Y se comprueba Que lo que la astronomía Descubre Ya había Por lo menos Dos autores Que lo sabían Entre 150 y 200 años Antes Lo primero Que los investigadores Dicen Bueno Estos datos Son reales Estos datos No son Una cuestión Novelesca Esta gente Está hablando De algo concreto De cifras De datos Esto es así Por lo tanto Este dato Lo tienen que haber Obtenido De algún lado Hasta Los estudiosos Más escépticos Reconocen eso De algún lado Entonces De algún lado Hay pocas opciones El primer lado Sería parapsicológico A través del fenómeno De clarividencia Esta gente Mientras estaba Escribiendo Concentrada En un alto Grado de concentración Mental Entran en un estado Alterado de conciencia Y por clarividencia Pueden determinar Hechos astronómicos Que la astronomía Todavía Por falta De tecnología Suficiente No había podido Terminar Te hago un punto Para plantearte algo Sumándote A tu opción De seguir La línea De pensamiento Que estás planteando Con esta opción Para resumirlo Que la inspiración Viene desde otro lugar Que terminamos Canalizando Una información Que viene de otro lado Más inteligente Que nosotros También se podría Explicar el fenómeno De los grandes genios De la historia Que en definitiva Quizás Ninguno Ninguno Tuvo La mente Brillante Si no fueron Meros canalizadores No sé Habla hasta Desde la música Beethoven Mozart Digo Esa música Tan elevada Einstein Digo Estos genios De la humanidad Tal vez Todos fueron Asistidos ¿No? Bueno Empezar Recordando Que esa obra Clave Del esoterismo Atribuida A Hermes Trisvegisto O sea El dios Top De los egipcios Que es el Kivalión Comienza Con una frase Que yo siempre digo Esta es una clase En siete palabras En menos Te dan una clase De sabiduría Y de psicología El Kivalión Comienza diciendo El universo Es mental Que probablemente La traducción Correcta Sea el universo Es mente Claro Entonces Cuando vos decís El tema De la línea De tiempo Y todo esto Eso Tiene mucha coherencia Voy a dar otro ejemplo Hablando de escritores Y autores Tomemos el caso De Julio Verne Julio Verne En el libro Viaje a la Luna Da una cantidad De datos Y demás Que después Se cumplen todos Pero el que más Me interesa Es que como Verne Seguía esa tradición Del siglo XIX Los exploradores Entonces De poner las coordenadas Él da el dato En las coordenadas Geográficas Desde donde Sale El cohete Que Envía Casualmente Y lo digo Con tu ironía Casualmente Lo que imagina Julio Verne Es un cohete Que lleva Tres astronautas Dos Que van a descender En la Luna Uno Que se va a quedar Orbitando Esperando Está de más Que le diga A la audiencia Que eso es lo que Realmente ocurrió A partir del 20 de julio De 1969 Con la Apolo 11 Y todas las que siguieron Pero lo más interesante A este caso Es Insisto Julio Verne Pone en su libro De la Tierra a la Luna Pone las coordenadas De donde lanza Ese cohete A la Luna Existosamente Cualquiera que lea El libro Agarre las coordenadas Y las vuelque En un mapa Va a descubrir Que las coordenadas Que pone Julio Verne Es un lugar Que en vida De Julio Verne Era Un lugar Un pantano De cangrejos De cocodrilos Y alimañas Y mosquitos Era un lugar Abandonado Donde no había Seres humanos No había pueblo Nada Pero ese lugar Hoy en día Se conoce Como Cabo Kennedy Ah Bien Bien Julio Verne Dice Que el primer viaje A la Luna Y regreso Se va Desde Cabo Kennedy Como realmente ocurrió Y escribe esto Más de 100 años antes Cuando eso Era nada más Que Como digo Este Un pantano Claro Explíquenme esto Sí, sí O es por parapsicología O realmente Es una captación De información Bueno En este caso Es un tema Precognitivo Futurologico Porque No podemos Ni aún Pensar Que los extraterrestres Pudieran saber Desde donde Nosotros Vamos a hacer El primer lanzamiento Humano a la Luna O sí Yo lo que te digo Es primero Que el tema Es apasionante Segundo Que lo vamos a tener Que seguir el lunes Porque ya nos quedamos Sin tiempo Y tercero Que quiero invitar Primero a todos A tuitear Numeral Son tremendos Fantasmas Numeral Son tremendos Fantasmas Con tu propia hipótesis A vos que nos estás Escuchando Numeral Son tremendos Fantasmas Y a vos Antonio Agradecerte E invitarte también A dejar tus redes Para seguirlo el lunes Con todo gusto El lunes Seguimos Y vamos a tomar en cuenta Todo lo que ahora Los oyentes Nos estén escribiendo Desde ya Sí Y además Toda la información De que no estamos hablando De Marte hoy Porque justamente Decidimos empezar Por el comienzo De las preguntas Pero el lunes Ya vamos a tener Más información actualizada Sí Por supuesto Y mucha información Para dar Mis redes sociales En Twitter Me encuentran Arroba Las Eras Antonio Las Eras Antonio En Instagram A las Eras Uno A las Eras Con el número uno Al final Mi página en Facebook Muy simple Antonio Las Eras Y mi página web Donde está toda la información De los cursos Que estamos dando Los libros Que tenemos en venta Las investigaciones Que estoy realizando Y otros materiales Para que se comuniquen Con nosotros www.antoniolaseras.com www.antoniolaseras.com Excelente Esto fue una verdadera clase Para todos ustedes Del otro lado El próximo lunes Volvemos en vivo Antonio Por supuesto que sí Luminoso abrazo A todos y cada uno Un abrazo para vos también Antonio Las Eras En vivo En la noche del jueves Numeral Son tremendos fantasmas Numeral Son tremendos fantasmas La noche paranormal Una noche donde todos Tenemos una historia Sobrenatural para contar Esto es Rosy Noche paranormal En duplex Con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu cielo es la radio Todos tenemos una historia Sobrenatural para contar Noche paranormal Noche paranormal En duplex Con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu cielo es la radio Es una super noche Esta de jueves 18 de febrero Usamos numeral Son tremendos fantasmas Son tremendas historias Son terribles leyendas Vienen desde Japón Y hoy las trae para vos Azul Birenbaum En vivo Hola Azul Hola Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno Yo estoy muy bien Pero te escuchabas un rato En la venta Y ya se generó Mucha repercusión En Twitter Numeral Son tremendos fantasmas Porque hay mucha gente Que conoce alguna De las historias japonesas Vos traes Algunas que son conocidas Y otras que No tanto Pero sin embargo Asustan tanto o más Totalmente Así que se van a tener Que agarrar bien De los asientos Quienes nos estén Escuchando Porque Japón Tiene este folclore Bastante terrorífico Es una cultura Muy lejana Una cultura Muy distinta A la nuestra Pero por supuesto También encierra Y acuna Un montón de leyendas Urbanas Absolutamente terroríficas Leyendas que recorren Las calles Del país nipón Y que desde hace Décadas Viven entre sus habitantes Empezamos con la primera Una de las más conocidas Kuchisake Onna El significado De Kuchisake Onna Sería Algo así como Mujer de la boca cortada Y el origen De esta leyenda No es del todo claro Ya que por un lado Se habla de la historia De una mujer Que fue mutilada Salvajemente Por su marido Una vez que regresó En forma de espíritu Maligno Pero hay otra versión De una mujer Que fue encontrada Con la cara cortada Después de un accidente Automovilístico La leyenda de Kuchisake Onna La leyenda de Kuchisake Onna Suele aparecerse con una mascarilla quirúrgica Algo que es muy usual Algo que es muy usual en Japón Ver tapabocas Y ver mascarillas Mucho antes de la pandemia Del COVID-19 Generalmente Cuando alguien está enfermo Por respeto al otro Se usa un tapabocas Para evitar contagiar Lo extraño y terrorífico De esta mujer Pasa por otro lado Cuentan Que si se cruza En tu camino Te va a detener Y te va a preguntar Si le pareces bonita Si le pareces bella Por supuesto Tenés dos opciones Si respondés que no Te corta las cabezas Con una tijera Pero si respondés que sí Tampoco te espera Un destino demasiado feliz Se va a quitar la mascarilla Mostrando su boca cortada Y va a volver a preguntarte Si le seguís pareciendo bella Si en esta ocasión Respondés que no Tu destino es ser cortado A la mitad Si respondés que sí Te cortará la boca De oreja a oreja Dejándote exactamente Como ella Cuentan que es imposible Correr y escaparse Una vez que uno se topa Con este espíritu Ella no se va a ir Hasta que conteste Su pregunta Tal ha sido el miedo Por esta leyenda Que varios colegios Hacen que sus profesores Acompañen a los alumnos Y a las alumnas A sus casas Para que lleguen seguros Kuchisake Ona Nos vamos a la segunda leyenda Teke Teke Una pequeña joven estudiante Sufrió un accidente Al caer en las vías del tren Y fue partida a la mitad Este trágico Y sanguinario episodio Dio pie a la leyenda urbana De Teke Teke Nombre que proviene Del sonido que realiza Este fantasma Al arrastrarse Moviendo los hombros Y las manos Teke Teke Es extremadamente rápida Y si algún día Te la encontrás Te perseguirá Hasta alcanzarte Y partirte a la mitad Ya que así No se sentirá sola Y sabrá que hay alguien Más como ella Pero esta historia No es más perturbadora Que la muñeca O Kiku La muñeca O Kiku En 1918 Ekiichi Suki Kiku De 17 años Compró una muñeca En la famosa Calle Tanuki Koyi De Zaporo Con la intención De regalársela A su hermana De dos años O Kiku La pequeña niña Se enamoró Por completo De la muñeca Años más tarde O Kiku Murió repentinamente Y en homenaje A la niña La familia Decidió colocar La muñeca En un altar Para rezar Por la memoria De O Kiku Pero poco tiempo Después La familia Empezó a notar Que el cabello De la muñeca Había crecido Lo que dio A pensar Que el espíritu De la niña Se había Alojado Definitivamente En la muñeca Para 1938 La familia Suzuki Decide mudarse Y dejar La muñeca A cargo Del templo Manenji Que al día De hoy Tiene en exhibición La muñeca De 40 centímetros Y que desde Entonces Ha visto crecer Su cabello Por debajo De las rodillas Lo que provoca Que de manera Periódica Tenga que ser Cortado Esta es la historia De la muñeca O Kiku Hay otra leyenda Urbana Que se llama Tomimos Hell El infierno De Tomimos Esta historia Nos habla De un poema Maldito Con el mismo Nombre Trata de la historia De Tomimo Un chico Que muere Y cae Al infierno La leyenda Dice que Dicho poema Solo debe ser Leído En nuestra mente Ya que Si lo leemos En voz alta Tenemos altas Probabilidades De fallecer Este poema Es parte Del libro The Heart Is Like a Rolling Stone Que fue escrito Por Yomota Inuhiku Y fue incluido En una colección De poemas En 1919 Lo que le dio Gran exposición En el país Nadie sabe Cómo empezó El rumor Y de dónde Se originó La leyenda Pero inclusive El poema Abre con la Advertencia Si lees Este poema En voz alta Trágicas cosas Sucederán Y deberás Tomar Responsabilidad Por tus Acciones GOSU O Cabeza De Vaca Es otra De las leyendas Japonesas Más terroríficas De todos los Tiempos GOSU Es una De esas Leyendas Urbanas Que a su vez Hablan De otra Historia Cabeza De Vaca Es un relato De horror Que nadie Conoce bien Que nadie Ha escuchado Y que nadie Puede contarlo Ya que el nivel De horror Que se maneja En la historia Hace que Literal La gente Muera de miedo Después de pasar Varios días Aterrorizados Y sin Poder conciliar El sueño La leyenda En torno A GOSU Habla de un grupo De estudiantes Que iban De excursión Al campo Y en el viaje Dentro del microescolar El profesor Decidió contarles La historia De Cabeza De Vaca Conforme Iba avanzando Este relato Los estudiantes Y las estudiantes Empiezan a notar Que el profesor Se vuelve Cada vez Más intenso Y se involucra De lleno En la narrativa Al grado Que los estudiantes Le exigen Al docente Que por favor Se detenga Que ya los estaba Asustando El docente Estaba Completamente Hido El micro Se accidentó Y fue encontrado Días después Con los estudiantes En un trance Profundo Y con espuma En la boca Nadie Absolutamente Nadie Recuerda Lo que sucedió En ese momento Ni siquiera La historia Que contó El profesor La historia De Cabeza De Vaca Las leyendas Urbanas Alimentan La historia Y la cultura De un país Desnudan Los miedos De sus habitantes Sus terrores Más profundos Se escabullen En los hospitales En las escuelas Las casas de familia Y los callejones Nadie sabe Si son verdaderas Pero eso importa poco Estos mitos Pasan de boca En boca De oído En oído Escurridizos Haciendo que Cada vez Que uno Se encuentre Solo En este caso Caminando Por las calles De Japón Sepa Que tiene que andar Con muchísimo cuidado Esta noche Yo te conté Todo esto Ahora te pregunto Hoy Vos ¿Vas a poder dormir? Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal En duplex Con radioconceptos El ritual Radiofónico De todas Las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia Real De El acechador Nocturno En primera persona Perdón que te esté contando todo en un audio de Whatsapp Pasaron ocho años Pero sigo teniendo miedo de abrir la puerta Hoy en día camino con los hombros encogidos Mirando a cada lado Y en cada esquina Me llamo Adrián Barrios Nací y crecí en La Plata Pero me moví para Boedo Cuando vi una oferta laboral interesante Enganché laburo para una empresa Que suministra elementos a hospitales y morgues Lo primero que me preguntaron Era si no tenía empacho en ver cadáveres Obvio que dije que no Plata era plata En ese momento estaba muy necesitado Y el curso que tenía sobre administración hospitalaria Me venía al pelo Básicamente Tenía que controlar el stock En una fiambrería El primer año arrancó bien Mi tarea era ir a los lugares Y observar que cumplieran las condiciones En mi segundo año de trabajo Fui a ver a uno de los clientes fijos No voy a dar nombre No quiero cagar la reputación de un lugar Por una sola persona Ustedes imagínenselo Nada más como un lugar Lleno de cadáveres Me recibió uno que era nuevo en el sitio Y no tenía pinta de auxiliar forense Se llamaba Simón Era un regordete de tez morena Y brazos peludos Nariz ancha y pelo bien corto Enrulado y negro Lo más destacado Era su camisa floreada Y esa mirada penetrante que tenía Como si viera algo dentro tuyo Que vos mismo ignorás Me di cuenta que no era un novato Cuando vi que usaba palabras bien técnicas Al terminar de anotar los pedidos Me pidió mi número personal Para estar en contacto Por si necesitaban más cosas Se lo di sin problemas A los tres días me escribió Me pidió que nos encontráramos en un café Y discutir cosas de negocios Fui y lo que me descolocó Fue que ahí sí tenía ropa de laburo Un ambo azul de médico Le dije que su idea de revender Los elementos que yo distribuía No era posible Porque había regulaciones muy estrictas Educadamente me agradeció Y me pidió disculpas Cada dos meses Me invitaba a ese lugar Y como la empresa en la que trabajaba Era una de las que más nos compraba Y de la que yo ganaba Más comisiones por venta No podía negarme El tipo siempre me buscaba Tema de conversación Y yo lo esquivaba No me pregunten por qué Pero me era enteramente desagradable Me sentí aliviado Cuando en junio Pude tomarme licencia La paz no me iba a durar Todos los días Me llegaban mensajes de WhatsApp A los que les clavaba el visto Hola, ¿cómo estás? No te veo hace rato No te me vayas a morir Que me daría pena verte en mi mesa Aún ignorándolo El tipo insistía Luego de ignorar Una decena de mensajes Le contesté Con un texto Tenía las bolas llenas Mira, Simón No tengo nada en contra de tuyo Tampoco entiendo tu apego hacia mí Quisiera trabajar tranquilo Estoy ocupado con el laburo ¿Sabés? Hasta luego Lo hubiese bloqueado Pero no podía darme el lujo De ponerme a la empresa En contra por un hincha pelotas Que andaba necesitado de amigos Ya con todo el trabajo que había Apenas podía ver a los que sí tenía Cuando volví de mi licencia El tipo había dejado de ser tan intenso Estaba frío y profesional Como siempre debía haber sido Los mensajes pararon Pero a las dos semanas Su acoso se tornó más cercano Siempre me lo cruzaba En todos lados Siempre con esa camisa Que parecía que no se la lavaba nunca O tendría varias Adrián No seas así conmigo A mí tampoco me gusta trabajar con muertos Y me acostumbré Dame una oportunidad Nada más necesito un amigo Me dijo una vez Que me lo crucé en el centro Me terminé sacando Le dije con mi mejor cara Que la cortara con romperme las pelotas O lo recagaba bien a palo Que no quería ser su amigo Que ya tenía los míos Que los buscara por otro lado Que me dejara laburar en paz Él agachó la cabeza Y dijo con una voz calma Hace un tiempo estaba en lucha A muerte contra mí mismo Dios y Satanás Pelearon por mi alma Por tres largas horas Dios ganó Y luego mirándome a los ojos Dijo Ahora me queda una duda ¿Cuál de los dos era Dios? Al llegar a mi trabajo Hablé con mi jefe Que me recomendó Que me quedara tranquilo Que me moví a otra sucursal Y con un aumento Por la molestia Durante casi seis meses No supe nada más De este tal Simón Yo tenía el teléfono Del supervisor De aquella morgue Y le había comentado La situación Me pidió que lo llamara Y él volvía a molestarme Al comienzo estaba medio paranoico Por las noches Mientras caminaba en la calle Porque lo veía O creía verlo Asomándose un par de cuadras Atrás siempre Con su camisa Otra noche Yo estaba despidiéndome De una chica Que vino a casa un rato Cuando salimos A esperar su taxi Vi un auto estacionado Que al vernos Rajó como alma Que lleva al diablo Dejando un olor horrible Mezclado con formol En el aire Ya está Me dije No puede ser otro Que el rompehuevos este No supe si me tiró Un gato muerto O algo Porque esa peste Era tremenda Tampoco quise ver Me reenojé Imagínense El tipo No solo seguía jodiendo Sino que se ponía Cada vez más pesado Cuando se hizo de día Llamé a su supervisor Que me tranquilizó Diciéndome que lo iba A rajar del laburo Y me pasó los datos Para que le hiciera Una denuncia Lo hice Y conseguí Una orden de restricción Unas noches después Durante una tormenta Estaba tomando un café En casa Cuando la luz Se cortó Miré por la ventana Y mis vecinos Tenían electricidad Era solo mi departamento Me cagué en las patas Cuando oí golpes En la puerta Se oía la respiración Pesada del loco De mierda este Mientras golpeaba Con su palma Miré por la mirilla Y vi una silueta De camisa floreada Mientras iluminaba La luz de la luna Me alejé de la puerta Temblando Los golpes Eran cada vez más fuertes Un hedor espantoso Entraba por la cerradura La parte de abajo De la puerta Por cualquiera De sus fisuras Y poros Yo estaba helado Y sin saber Qué hacer Las patadas En la puerta Fueron cada vez más fuertes El hijo de puta Estaba por romperla Corrí a buscar El celular Para llamar al 911 Pero vi ocho llamadas Perdidas del supervisor De la morgue Justo antes de que marque De nuevo a la policía Me entró otra llamada De él Adrián Tiene que salir urgente Si está en su casa Y venir a verme No sabemos qué Pero el desquiciado este Le hace algo a los cadáveres Y Lo interrumpí Le dije apurado Que él estaba en la puerta De mi casa Que me dejara llamar al 911 ¿Cómo que está en tu casa Adrián? Escuchame Simón se suicidó por la tarde Estoy acá con los de la comisaría Tenés que venir a contarles En ese momento Hubo otro golpe Pero no en la puerta Sino como si alguien Se hubiese desplomado A la entrada de mi casa Se me cayó el teléfono Del susto Adrián Sigue ahí Dijo el supervisor Pero no le hice caso Lentamente fui hasta la entrada El hedor Era cada vez más insoportable Peor que el de aquella vez Con aquella chica Abrí poco a poco La puerta Mi corazón Se me salía del miedo Mi cabeza me ordenaba Que la volviera a cerrar Que no quería saber Que era esa masa informe En el umbral Yacía un horror Que hasta el día de hoy Asoma en mis pesadillas Bajo una camisa floreada Y otras ropas Que se iban desinflando Ennegrecidas De descomposición Había una putrefacción Innombrable Que hedía como el infierno Y despedía un vapor verdoso Acompañado del mordido Olor a formol Nadie pudo explicar Cómo Simón Condujo hasta mi casa Y me dejó allí Un cadáver con su camisa Yo tengo una hipótesis Pero que jamás La policía podría investigarla El supervisor De la morgue Me contó Que luego de expulsarlo Vieron extraños Símbolos En los cadáveres Y que uno desapareció Poco después De que el tipo Fue rajado del laburo En la casa de Simón Habían encontrado Restos De alguna especie De ritual Similar al vudú Se había colgado Y en una carta Solo decía Te voy a llevar conmigo Investigando un poco Pude saber que Simón Tenía antepasados haitianos Se supo que tenía procesos Por acoso En tres provincias Pero el tipo siempre Podía demostrar Que estaba en otro lado Obvio Que trabajando en la morgue Y siendo prácticamente De vudú O lo que fuese Podía mandar a un muerto A hacer su trabajo sucio Todavía me hiela la sangre Pensar que pudo haber pasado Si aquel muerto vivo Hubiese traspasado la puerta La obsesión del demente Es la propia Del que no puede vivir Sin hacer sufrir al otro Sobre todo Cuando la soledad Es capaz de generar deseos Que no se corresponden Con el sentido común O con la realidad La insana obsesión De mi acechador nocturno No murió Sigue viva En las sombras Del recuerdo Esta historia es real Son aplausos para cada uno De ustedes Porque una noche más Nos transformaron En trending topic nacional Tendencia en la Argentina Numeral Son tremendos fantasmas Numeral Son tremendos fantasmas Es el hashtag de esta noche Pueden seguir usándolo Porque ya empieza el bonus Que es el programa Del jueves pasado Para seguir juntos Hasta las 2 de la mañana Acá en Bebana Radio Acá en Concepto 95.5 Pueden suscribirse a Bebana Radio Debes suscribirte a Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir O me mandas un whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Radio Al 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Solo 150 pesos por mes Nos ayuda un montón A poder seguir al aire Quiero suscribirme Al 11-27-84-107-3 Vamos a empezar A cerrar este programa De jueves ¿Sabes quién viene? ¿Lo ves? Que está viniendo volando ¿Lo ves por el cielo? Ahí lo veo Ahí lo veo Despliega las alas del águila Porque es Arroba Sento el águila Bienvenido Sento Muy buenas noches a todos Querida familia de Banera Héctor Azul Acá uno de estos miembros Tan hermosos Tan ricos Tan iluminados Que hoy se animan nuevamente A hacer este ritual radiofónico Si señor Y como adelantábamos ayer A partir del lunes Ya vas a estar acá en el estudio O sea que la gente Te va a escuchar perfecto Si, si Yo me voy a sentir Todavía mucho más A gusto Porque realmente Extraño mucho Extraño mucho La magia de poder estar con ustedes Y a partir de ahí Con cada uno de los miembros De esta familia ¿No? Cuando hoy pensábamos De qué íbamos a hablar En este cierre de programa Y también en el cierre de la semana Uno piensa temas Palabras Y a veces se olvida De pensar el silencio De pensar al silencio Y de ejecutarlo Digamos De vivirlo El silencio no es tiempo perdido Dice una parte Una letra De Soda Estéreo De Serati Y el silencio Es muy importante Cuando te enseñan Locución Una de las primeras cosas Que te marcan Los profesores Tiene que ver con Manejar las pausas Para que el silencio Le dé sentido A lo que yo voy a decir Justo después A ese silencio Y a veces Para que el silencio Esté repleto Esté repleto De significado Por ejemplo Ahora Mientras yo estoy hablando Con ustedes Silencio Estoy haciendo muchas pausas Silencio Que ahora la lleno Con la palabra Silencio Para que se den cuenta Lo importante Del silencio En el diálogo Hay gente Que no sabe Hacer silencio Que en el diálogo Es una ametralladora De palabras Incluso que usa Muchas muletillas Eh bueno Este No no De eso distrae Hay gente Que no sabe Vivir en silencio O que no lo disfruta Bueno Que es el silencio Sentú A ver Reformulo Que fue el silencio O que es el silencio Para tu vida Mira Entrena esto Tan hermoso Que hablas De lo que es La capacidad Formativa De la locución Y en este caso De un profesional De la locución Diciendo que En su momento También a mi me tocó Tener que comunicar Desde un lugar No profesional Pero si De un lugar Más carismático El silencio Es el elemento Clave Para que la palabra Comunique Y no haga ruido Es lo que le da Belleza Le da armonía Le da una consistencia Le da tonalidad Como si fuera Que estás Elaborando un cuadro ¿No? Yo o sea A mi siempre me gusta Cuando hablo En términos De imágenes De lo que es comunicar Lo hablo en términos De colores Y si te tuviera que decir Desde un símbolo Más propio Lo que significa Hoy Y ha significado Siempre significará Por supuesto Para mí El silencio Es la antorcha Necesaria Que yo Busco Para poder llegar A la profundidad De mi ser Para poder entrar En la esencia De todo lo que es Mi historia Mi persona Y por supuesto Es el portavoz Permanente De una memoria Que nunca deja De hacerse presente Cuando uno Tiene la valentía Tiene el orden Tiene la originalidad Y tiene la capacidad De poder También darle Al espacio de vida De cada día Ese continente Y ese potenciador Ese carisma Pero a su vez También Ese clarificador Que es ese tiempo De silencio Silencio Que no es solamente Sentarse a mirar Sino que por sobre De todas las cosas También implica Darle calidad A cada acción Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Muy tonto Y muy rutinario Es ir a lavar los platos Y también poder Concentrarse Y adentrarse En lo que uno Está haciendo Y a partir de ahí Dejar que afloren Desde el interior Situaciones Personas Dudas Preguntas Hasta que en un momento Cuando vos ya Empezás a transitar Y a darte cuenta Que esos ruidos Empiezan a callar Empieza La verdadera dimensión Esencia del silencio Y ahí no te puedo decir nada Porque cada uno Lo tiene Digamos Colmado y planificado De algo muy personal Y particular Por eso yo te digo Para mí es una antorcha Que me permite Llegar permanentemente A lo esencial De mi persona Y realmente es una ayuda Hay personas Que le tienen miedo El silencio Hay personas Que le tienen terror Y bien dijiste vos Al principio Y con esto cierro Que una cosa Es comunicar Darle El peso específico Y la contundencia A cada término A cada palabra Y otra cosa Es ser Una catarata De ruidos Lo cual me pareció Esencial Y neurálgico Para lo que es Este arte Que tenemos en Bebana De querer transmitir Con palabra Y con silencio Y Azul Que también tenés La formación Que también estudiaste Locución Lo llevé para ese lado Porque fue lo primero Que me vino a la mente Desde la forma ¿No? Quisentu Lo profundizó mucho más Porque habló Del contenido Del fondo Y a vos ¿Cómo te resonó? Sí, es que se puede agarrar De distintos lugares ¿No? Desde lo filosófico Y también Desde el silencio Como herramienta Y como nosotros Bueno Estuvimos Estamos formados Como locutores Me parece Que nos pesa mucho Esa parte ¿No? El silencio Como recurso Expresivo En el discurso El silencio Como vía También de comunicación O sea Lo único Lo que comunica No es solamente La palabra Y lo que digo Sino también Lo que no digo Cuando hago una pausa Y dejo ese vacío Y me quedé pensando En lo que Lo mencionaron ambos La gente Que le tiene miedo Al silencio La gente que le tiene Miedo al vacío Miedo a la nada El silencio Como si fuera Un abismo Y lo llena De muletillas Recuerdo Bueno Yo también Tengo mis muletillas Todos tenemos Muletillas Algunas personas Quizás las tienen Más púlidas Que otras Pero Siempre está Esta cosa De no se tiene Que notar Que me quedé Sin palabras O no se tiene Que notar Que estoy pensando ¿Por qué no nos damos Ese espacio? ¿Por qué no aceptamos Que de pronto Tengo que hacer Un silencio Para pensar Lo que quiero decir O para decirlo mejor O para decirlo De una mejor manera Y en cambio Meto un Este No porque Entonces Entrás ahí En llenar el aire Por llenar el aire Porque te da Pánico Dejar de escucharte Quizá Se puede Se puede pensar Por ese lado El silencio Como miedo Al vacío A la nada Misma Cuando Y con esto cerramos Quiero invitarlos A ustedes A vos que estás Del otro lado A compartir Tu pensamiento Numeral Son tremendos Fantasmas Numeral Son tremendos Fantasmas Cuando tienen Ustedes Cuando tenés Vos que estás Escuchando La oportunidad De estar Frente al silencio Lo matás Matás al silencio Con ruido Con palabras O lo podés Disfrutar Pero insisto Hago de nuevo La pregunta Cuando tenés La oportunidad De estar en silencio A veces uno busca Estar en silencio Y otras veces Te sorprende el silencio El silencio Te busca a vos Lo disfrutan O lo padecen Se los pongo A ustedes también Sentú Cuando el silencio Irrumpe en tu vida Por el motivo Que fuere Lo disfrutás O lo padeces Mirá Yo lo busco Permanentemente O sea Lo cual ya te digo Que lo disfruto Mucho De hecho Mirá O sea Hay algo Que extraño Mucho Pero bueno Forma parte De otra etapa Era cuando Me iba Cinco días A estar en silencio Y a poder Meterme Lo más profundo Posible En esa dimensión De la vida Y en esa dimensión De la existencia Por eso Te digo Que yo lo disfruto Profundamente Y Azul Yo tengo momentos Tengo momentos En donde lo busco En donde Siento que es necesario En donde quizás Hasta me refugio En el silencio Y me siento muy cómoda Y momentos En donde me doy cuenta Que mi ansiedad Le gana Y lo mata Muchas veces Con diálogo interno No hace falta Matarlo En el discurso Expuesto Sino que decís Bueno Me voy a calmar Voy a meditar Voy a tratar De vaciar mi mente Y no Estás con un diálogo interno Que te taladra Te taladra Te taladra Te taladra Eso también es matar El silencio No es solamente Ay bueno Hago una pausa Mientras estoy haciendo Un relato Está buenísimo Por algo se empieza Pero que nos pasa Cuando realmente Tenemos que quedarnos Callados Y tenemos que Encontrarnos Con una parte nuestra Mucho más Vulnerable Mucho más desnuda Lo matamos Con diálogo interno Con cosas Que nos hacen pensar Que muchas veces Hasta nos llevan Al insomnio Noche sin dormir Tengo momentos Tengo que admitir Que tengo momentos Bien Bien Bueno Y ustedes Numeral son Tremendos fantasmas Numeral son Tremendos fantasmas Ahí los leemos Cerramos el jueves Cerramos la semana Y antes del descanso La bendición De Alejandro Centurión Como si fuéramos Imaginándonos un cuento Esos cuentos Que nos contaban De chicos Y que nosotros Tanto anhelábamos Empezamos con este ejercicio Sencillo De imaginería Imaginémonos Que estamos justamente Transitando En una Soledosa Playa Escuchamos por un lado Digamos El viento Que nos trae Juntamente el susurro Del mar Por otro lado Sentimos que Nuestras pisadas Se van hundiendo De a poquito En la cariñosa Y fresca arena Y de repente Nos paramos Nos paramos Frente al mar En esa parte Más mojada De la playa Y empezamos a hacer Un pocito Un pocito Un pocito Y caemos En una ilusión Caemos en la ilusión Y en el desafío De querer meter Todo ese mar Que tenemos adelante En ese pocito De querer Meter toda esa Inmensidad En esa pequeñez De querer Meter todo eso Que vemos Maravilloso Y que por supuesto También es Tremendamente fascinante Y por otro lado Nos da cierto temor En ese lugar Chiquitito Esa es la tentación Que tenemos todos Cuando queremos Explicar este misterio Que es el silencio Esa es la tentación Que tenemos todos Nosotros Cuando queremos Explicar Todos los avatares De la vida Queremos darle sentido A todas las Todos los imponderables Que hemos vivido Que tal vez hoy También transcurrieron ¿Cuál es la decisión Que el silencio Nos invita A asumir Para poder Justamente No comprender Sino contemplar Quedarnos quietos Mirar El mar Dejar abrazarnos Por cada centímetro De esa playa Y a partir de ahí Descubrir Que somos uno Con todo Y que no hace falta Hacer malabares humanos Que esta noche Toda esa energía Que nos rodea Nos abrace Y que Dios Aquel que nos sobrepasa También vuelva A hacerse mar Dentro de este cuenco Chiquito Que somos nosotros Y en nuestro corazón La bendición De Alejandro Centurión En esta noche De jueves Pueden seguir usando El hashtag Numeral Son tremendos fantasmas Numeral Son tremendos fantasmas Bueno Mañana Viernes Lo mejor de la semana Sábado Domingo Descanso El lunes Volvemos en vivo Vos no Vos mañana a la mañana Con Ari Paluch Yo mañana a la mañana Con Ari Paluch Yo no descanso tanto No descansas tanto No descansas tanto Bueno Pero el lunes volvemos Por supuesto Aquí estaremos Firmes Y el lunes Volvés al estudio Sentú Con mucha alegría Con mucho entusiasmo Y con mucha vida